Hola amigos sean bienvenidos a un video mas, el dia de hoy dibujaremos a Naruto en su modo sabio de los 6 caminos Bueno amigos y comenzamos, lo primero que haremos sera dividir la hoja en 4 partes iguales Esto nos ayudara a centrar mejor nuestro personaje, aunque debo de admitir que a mi me quedo un poco mas arriba de lo que era Luego añadiremos un circulo en el cual estará ubicado el rostro y despues un ovalo que sera la palma de la mano de nuestro personaje La cual estará bastante mas grande por la perspectiva de nuestro personaje Una vez añadida la palma le empezaremos a dar forma a todos los dedos, como pueden ver son bastante grandes y rozan casi el rostro Una vez hecho esto añadiremos lineas base por donde estará todo el cuerpo de nuestro personaje Esto nos ayudara a proporcionarlo de una mejor manera y a hacernos una idea de donde quedara cada parte de nuestro personaje Una vez hecho esto añadiremos la cinta ninja de nuestro personaje y le empezaremos a dar forma al rostro Procederemos a añadir rasgos faciales tales como las cejas, la nariz y los ojos Una vez hecho esto terminaremos la cinta ninja y procederemos a empezar a hacer la cabellera de nuestro personaje ¡Gracias! 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 Una vez que tengamos listo el rostro de nuestro personaje procederemos a darle forma a las manos Nos guiaremos bastante de la silueta básica que hicimos y después empezaremos a añadir la ropa de nuestro personaje ¡Gracias! Ahora añadiremos la segunda mano Como pueden ver esta está por detrás de nuestro personaje Y es bastante más pequeña a la otra Ya que esta queda por la perspectiva se debe de ver más pequeña Ya que está al fondo y la otra está hacia delante Casi como si nos fuera a tocar a nosotros Esto le dará un efecto bastante padre al dibujo Como pueden ver el dibujo en si es bastante sencillo, bastante simple Ya que la mano que está abierta tapa casi todo el dibujo Entonces el resto de nuestro dibujo va a ser bastante sencillo de hacer Nada más tienes que hacerlo con mucho cuidado Y tratar de proporcionarlo lo mejor posible Como los pies no me habían gustado como habían quedado Decidí borrarlos y volverlos a hacer un poco más grandes Así tienes que hacer borrar hasta que te guste el resultado Bueno amigos como pueden ver el dibujo ya está casi terminado Nada más añadiremos unos cuantos detalles a la ropa de nuestro personaje Bueno amigos una vez que estemos conformes con el boceto Procederemos a delinear nuestro dibujo Yo delineé el dibujo con un estilógrafo de punta 0.1 para todas las partes oscuras o negras Y para el resto del dibujo utilicé un marcador de punta fina naranja Si no tienes este marcador puedes utilizar un lápiz de color naranja Pero muy cuidadosamente y procura que la punta esté muy fina Y para el resto de dibujo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para el sombrero utilicé un E21 Soft Zoom. Si no tienes estos marcadores, ya que la verdad son algo caros, puedes utilizar cualquier marca de lápices de colores que tú tengas a la mano. Puedes utilizar un color durazno o color piel como tono base. Después, para hacer las sombras, puedes utilizar un color café. Y si quieres profundizar un poco más, para darle mejor volumen, puedes utilizar un marcador café oscuro o utilizar un marcador negro, pero con mucho cuidado, muy suavemente. Y tratando de hacer buen difuminado. Para pintar el pantalón de Naruto y el guante que lleva, utilicé un marcador gris oscuro y profundicé más o le añadí sombras con un marcador negro. Una vez añadido el negro, volví a pasar el marcador gris oscuro para hacer un difuminado. ¡Gracias! Para colorear el resto del dibujo, la verdad es algo muy sencillo. La manera en que yo lo hice fue utilizando un marcador amarillo oscuro de la marca Big Marking en el contorno. Después, con un marcador amarillo un poco más claro, fui difuminando. Y si quieres hacer un mejor difuminado, utilizas un lápiz de madera amarillo, dejando todo el resto de blanco. Esto le va a añadir bastante brillo a nuestro personaje. Bueno amigos, como pueden ver, el dibujo ya está casi terminado. Yo nada más intenté hacerle un poder al azar, no sé por qué. Después me acordé que su poder de Naruto Uzumaki es el Rasengan. Y decidí hacérselo, pero no sé qué pasó, que la grabación falló. Se cortó. Pero no se preocupen, les voy a decir exactamente lo que es. Decidí hacerle un fondo negro, no sé por qué. No sabes si me ocurrió. Me gustó el resultado. Si lo quieren hacer igual que yo, o si no, lo pueden dejar así, tal cual, en blanco. Se ve bastante bien. Pero utilicé Gises Pastel, coloré todo el fondo de negro. Y para que resaltara más el Rasengan. Ya que este es blanco, nada más con el centro azul. Bueno amigos, si les gustó el video, por favor, háganmelo saber en la caja de comentarios. Si quieren videos más seguidos, por favor, apoyen a tope el canal. Denle like. Suscríbanse si no lo están. Si lo están, activen la campanita para que no se pierdan mis posteriores videos o dibujos. Sin nada más que decir, nos vemos.